Música Es una casa absolutamente singular, no solamente para el panorama nacional, sino para el panorama internacional. Música En general lo que queda impresionado a los visitantes extranjeros es el momento en que fue construida. Es absolutamente consonante con las ideas de ese momento contemporáneo a los aspectos más experimentales que se estaban haciendo en ese momento en el mundo, en arquitectura. Y al mismo tiempo es absolutamente nacional y absolutamente propia. Música Música Nosotros estamos pensando en esta casa como un marido. Un polo de difusión de la arquitectura y el diseño como disciplinas abiertas a la sociedad. Un lugar donde la gente pueda comprender mejor por qué es importante el proyecto de arquitectura, por qué es importante la actividad de diseño, donde pueda encontrar exposiciones, presentaciones de libros, donde se puedan hacer intercambios con otras instituciones culturales, con otros museos. Música 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 Música